Buenas noches a todos. Gracias por acercarse hasta el cuartel de bomberos. Queremos comunicarle a todos ustedes y a toda la comunidad de Salto el lanzamiento de nuestra rifa 2021. A partir de mañana ya va a estar en poder de los vendedores y poder repartirla a todos los posibles adquirentes que quieran hacerse de una rifa y poder colaborar con el cuartel. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad, a los que lo compraron los años anteriores sigan colaborando con nosotros y a los que en su momento no pudieron o dejaron de hacerlo si pueden hacer el esfuerzo de colaborar, bienvenido sea para todos nosotros para poder terminar nuestro sueño del cuartel nuevo y bueno, así también prestar un mejor servicio a toda la comunidad de Salto. Gabriel, bueno, van a andar seguramente los vendedores ya recorriendo las diferentes calles de la ciudad. Sí, a partir de mañana hacemos toda la logística de entrega, los vendedores y ellos tendrán su propia logística para repartírsela a los compradores de años anteriores y también salir a ofrecer a aquellos que quieran comprarla. Así que a partir de mañana ya lo van a tener los propios vendedores en su poder para poder distribuirla. ¿Los premios, la venta, los precios? Sí, este año el precio total de la rifa es 9.000 pesos que se puede abonar en 6 cuotas de 1.500 o 9 cuotas de 1.000. El primer premio, el primer sorteo mejor dicho, comienza en la última jugada del mes de mayo. La última jugada del mes de octubre está el sorteo especial de todo aquello que compra en 6 cuotas. Y la última jugada de enero 2022 es el sorteo final con la casa y los demás premios. Este año sorteamos la rifa 2020 en marzo, tuvimos que tomar un... No podíamos llegar a diciembre como lo venimos haciendo siempre con el sorteo de la rifa por una cuestión de construcción, de puesta en la calle de la rifa para que a la gente tampoco le sea muy inaccesible por el valor de la cuota. Entonces la vamos a sortear en enero, el 20-22. Y el año que viene sí volver al sorteo tradicional, si toda la pandemia y las demás cuestiones nos dejan, volver a diciembre el sorteo como venimos haciendo todos los años. ¿Cuáles son las expectativas para este año? Porque digo, considerando el año pasado, contexto de pandemia, la gente los ha acompañado muchísimo. ¿Cuáles son las expectativas para este año de venta? Mirá, sí, la verdad que el 2019 veníamos golpeados por una caída bastante del número de rifas. El año pasado la gente colaboró un montón, la verdad que estamos muy agradecidos y sorprendidos. O sea, recuperamos el promedio de 20 años anteriores. Y lo cual este año suponemos y tenemos la expectativa de alcanzar el número de venta del año pasado y superarla también. O sea, lo ideal siempre es llegar a la venta total. Pero bueno, sabemos que a veces no se puede llegar, pero bueno, el esfuerzo a través de publicidades, de los vendedores, de todos ustedes, también como canales de comunicación, hacemos el esfuerzo para poder lograr la mayor cantidad de ventas. Gabriel, bueno, sabemos la situación pandémica que estamos atravesando, pero aquellos, por ejemplo, más allá de que los vendedores van a andar en la calle, ¿se pueden también acercar al cuartel a adquirir la rifa? Sí, ahí a su vez de los vendedores también tenemos otros canales de comunicación o de acercarse a la rifa. Uno va a acercarse al cuartel, están los cuarteleros o la secretaria que también los puede recibir, después se derivará a un vendedor, llamando al teléfono que figura, es 424-741, o en las redes sociales, bomberos de Salta. Esos se comunican ahí y dejarán los datos, los interesados, ellos después nos comunican a nosotros y nos acercamos, los llamamos por teléfono, nos contactamos para poder ofrecerles las distintas opciones de pago. ¿Hay varios premios aparte de la casa que sabemos que siempre es lo que uno apunta? Sí. Como siempre, la programación de nuestra rifa se basa en sorteos mensuales. Este año consta de un primer premio mensual de 30.000 pesos en una orden de compra. El segundo premio es una orden de compra también, pero por 20.000 pesos. Y aquellos que a su vez son socios y ganadores de cualquiera de esos sorteos, van a recibir dos rifas, los que son socios pueden ganar el sorteo mensual más dos rifas o una rifa del segundo premio. Eso es el sorteo mensual. Luego el sorteo especial de octubre hay dos premios, una orden de compra por 300.000 pesos y el segundo premio por 200.000 pesos. Y fin, el sorteo final en enero de 2022, el primer premio en la casa, el segundo premio una orden de compra por 300.000, el tercer premio una orden de compra por 200.000, cuarto premio por 100.000 y el quinto premio una orden de compra por 50.000 pesos. Hay un bono a su vez, hay un bono a continuidad de todos los que compraron la rifa el año pasado y a su vez la compra en este año, participan de un sorteo especial al final de la última jugada de 50.000 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!